El otro día fui a ver Relatos Salvajes, una película un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en los cines argentinos, ya que esta no trata una sola historia o varias que se entrelazan entre sí, sino que son historias que no tienen absolutamente nada que ver unas con las otras. Es una propuesta bastante interesante que, si bien no es una idea nunca antes vista, nos saca de la rutina de tener que comernos historias de dos o más horas, de la cual no te terminas acordando nada. La película trata varias historias independientes entre sí, que muestran en el sentido más literal de la expresión, la naturaleza humana y los incestos salvajes que nos dominan. En lo personal, mis historias favoritas son la del ingeniero, que por cierto es la más larga, la del casamiento y la de la ruta. Como un plus, la historia del avión es una excelente forma de abrir con la película. A pesar de no ser una comedia, Relatos Salvajes te va a sacar alguna carcajada en momentos dados, ya sea por algún chiste o gag de la misma o por sentirte identificado con ciertas circunstancias. Claro, en cierto punto, todas las historias pecan de ser predecibles, aunque a mí personalmente no me arruinó la experiencia para nada, ya que algo llegaba a sorprenderte de vez en cuando. En cierto modo, es parte de la, entre comillas, comedia de la película. Al ver venir un hecho y luego ver que, por así decirlo, tenías razón. Si tuviera que apuntar esta película, yo le daría un 8. Sin más que agregar, me despido hasta la próxima. Yo soy 5800Gameplays y les recomiendo esta película. Adiós. 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 Gracias por ver el video